Bueno, dos partes, ¿no? Yo creo que la primera parte, el equipo ha estado bien defensivamente, hemos mantenido la portería a cero contra un potente equipo como Interview, hemos tenido muy pocos errores defensivos, muy pocos, y bueno, y al final creo que hemos tenido dos, tres contra ahí y hemos podido meter un gol. En verdad que Interview también ha tenido varias, pero yo creo que la primera parte el equipo ha dado hasta la altura, ha dado la talla y ya ha competido muy bien contra un buen equipo, ¿no? Ya la segunda parte sabíamos que iba a ser muy difícil mantener esa intensidad de la primera parte, porque nosotros también venimos de jugar siete partidos en 13, 14 días, no está el equipo preparado para tantos partidos, es una pantalla muy corta y lo hemos dicho en el descanso, ¿no? Que hoy íbamos a intentar aguantar los cinco minutos de la segunda parte y si éramos capaces de aguantar ahí, pues podíamos creer un poquito más en el partido e intentar tener alguna ocasión para meter el 0-1 y poder hacerle daño a Interview. No es así, con el 1-0 el equipo ya se ha roto, debemos tener 1-1, ahí con Ike, si hubiese marcado 1-1 no hubiese podido tener el partido, ya el 2-0 no ha roto y es lo que te vas a cabrear por eso, porque prácticamente de 12 minutos el equipo ya no ha competido, ya nos hemos dejado llevar, era muy difícil, es muy complicado jugar, ganar Interview, no eres capaz de dar diez pases, cada balón que teníamos te lo robaban, pero bueno, yo me voy contento porque mi equipo ha trabajado bien 25 minutos y ya está, ¿no? Intentar este fin de semana en Peñícola, pues intentar ganar y sumar puntos, ¿no? Para estar en la zona templada. Ya tengo buenas sensaciones estos primeros 25 minutos, ¿cree que es parte de la mejoría de este equipo en las últimas jornadas? Sí, nosotros venimos de jugar bien, es decir, ya en casa contra Osasuna hicimos una partida muy buena, contra Jaén también, yo creo que contra Jaén merecimos el empate, incluso va a ganar el partido, contra Levante el equipo hizo el mejor partido de la temporada y yo creo que desde que yo estoy en Cartagena ha sido el mejor partido que yo he tenido y hoy se ha visto una mejoría en la primera parte, ¿no? Es verdad que es muy difícil con Interview, yo creo que el equipo va creciendo poco a poco, somos una plantilla muy corta en la que han venido cinco jugadores nuevos, se están adaptando y por eso los primeros partidos pues esos altibajos, ¿no? Hasta que el equipo no se una, se sincronice bien, pues va a ser difícil, ¿no? Pero poco a poco el equipo va mejorando, yo creo que el equipo ahora está en un punto bueno, por la falta de ganar partidos, ¿no? Ahora viene Peñícola y luego tenemos dos en casa, ¿no? Tenemos que Santiago y Canarias, el de medio de Interview, que ya lo hemos jugado, esos tres partidos pues son de nuestra liga y tenemos que sumar nueve puntos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!